A por él a te, a por él a te, a por él a te, a por él a te en todo mi ser. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, a por él a te, 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 a por él a te en todo mi ser. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, a por él a te, a por él a te, a por él a te, a por él a te en todo mi ser. Ven, 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 ven. Como você está en nuestro primer prédio, a nós vamos alzerá 20 personas. Não háikit pares de más pessoas, haters, ven, as óséas. Este é nuestro programa sobre la glória de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.